...de acuerdo al modelo de juego que quiere armar. Y el modelo de juego no solamente es los jugadores que tiene, sino con quién va a competir. Kevin Rodríguez, que fue muy fuertemente castigado por toda la prensa, a nadie le gustaba, pero ese chico marca. Ya estamos hablando de la fase defensiva, de la recuperación de la pelota para que no lleguen hacia nuestra portería. Kevin ante Colombia bloqueó hasta un remate gol acá. Eso no lo hace cualquier delantero, no lo hace Echner, con todo respeto a Echner, pero Kevin sí lo hace. Y si Kevin está descartado, tiene que buscar a alguien que le obligue al marcaje y no le ponga cara de perra así. Bravo que esté, no, profesor, yo no hago eso, solamente estoy arriba porque así no me desgasto. El Ecuador de BKC se necesita esa clase de proletarios. Nosotros tenemos Brasil y tenemos Perú. Ante los brasileños lo importante es hacerles sentir nuestra rigidez en el choque, en la mitad de la cancha, porque ellos le rebullen al choque. No van al choque nunca, hay que poner jugadores fuertes. Franco no desentonó la última vez que me dimos a Brasil. Y el 9, que acompaña a Echner Valencia, que va a Echner Valencia, tiene que ser alguien de rigidez defensiva, como lo hace Kevin. Kevin es un chocador, es un delantero chocador, no es un jugador baletista, no es Bolsho, le entregan la pelota y él va acariciando el balón, tratando de ir en punta de pie para no romper el pasto. No, Ecuador no juega así y cuando nos va bien es cuando no permitimos que a nuestra última línea, por más buena que sea, no le llegue la pelota o la jugada armada. Los brasileños tienen enorme precisión con la pelota, pero ellos les estorba cuando en la mitad de la cancha les cortan la línea de pase. Y cortar la línea de pase es jugar con tres mixtos, juegue cinco en el fondo o juegue cuatro en el fondo, tres mixtos. Pero el primero que tiene que presionar la querida presión alta es la salida de la pelota del oponente, es ese 9. El 9 tiene que ser chocador, siempre el 9 que acompañaba a Echner fue chocador, era el saco de boxeo. Lo reventaban a él y Echner quedaba liberado. Así le fue bien a Ecuador y históricamente le ha ido bien así. Era el Chucho y era Felipe en la última tandan que tuvimos.